La tradición de las carretas peregrinas data en el país desde hace varias décadas. Fieles, devotos y promesantes recorren varios kilómetros para llegar hasta el Santuario Nacional de Jesús del Rescate en agradecimiento de los milagros y favores recibidos. Desde el año 2019 las carretas peregrinas no son apadrinadas en comparación a años anteriores por empresas privadas o por familias del departamento de Rivas debido a la situación económica del país. Quienes brindaron acompañamiento fueron las diferentes alcaldías del departamento pese al llamado de la Iglesia Católica. Ah, mi tracción que vengo año a año, tengo 63 años, de 10 años estuve aquí en esta presentación con mis abuelos y me dijeron que este tracción lo siguiera siempre yo cuando ellos se murieron. Cuando yo caí enfermo que no podía caminar en el hospital yo le pide a su delegado que seguía mi tracción con tal que me aliviara y sigo caminando y esas historias se las doy a mis hijos que van a venir siempre así como caminaba yo. Algunos promesantes llegaron hasta el Santuario Nacional de Jesús del Rescate para orar por el país y pedirle al Santo Patrono de los Ribenses la erradicación de la crisis económica y la pandemia. Mira, este año vengo porque vengo a pedirle al Señor de que nos rescate de este virus. Aparte de este virus, muchas cosas que se están dando, entonces venimos a pedirle con fe, con amor a Jesús del Rescate de que nos rescate del COVID-19 porque tantos muertos que han habido en Nicaragua y que ojalá Dios quiera y Jesús del Rescate pueda allá en Nicaragua salir de... Y no solo ese virus, tantas cosas que hemos venido viviendo en Nicaragua, que ojalá Dios quiera, pues este ya salga adelante en Nicaragua. Más de 250 carretas peregrinas arribaron hoy al Santuario Nacional de Jesús del Rescate. Como medidas preventivas, la Iglesia Católica cerró sus puertas, pero están dejando entrar al Santuario Nacional de Jesús del Rescate a estos peregrinos en grupos de 20 personas. Para muchos nicaragüenses esto fue catalogado como una desobediencia, pero para otros es un ejemplo de fe, tradición y devoción. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales.